CARTEL DE LOS CARROTANQUES Graves denuncias de Pinilla Se expande el virus de la corrupción Editorial del Nuevo Siglo De confirmarse las insólitas denuncias hechas este viernes por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD. Esneider Augusto Pinilla Álvarez, esa entidad se habría convertido efectivamente en una enorme floaca de corrupción cuyos putrios tentáculos se extenderían por la Casa de Nariño, en parte del gabinete de la Administración Petro y en el Congreso de la República, involucrando, en este caso, a los presidentes del Senado y Cámara, Iván Nami y Andrés Calle, de los partidos Verde y Liberal, respectivamente. Así como a 15 parlamentarios más. En efecto, el exfuncionario quien aceptó a la revista Semana ser uno de los ejecutores de la maniobra por medio de la cual él mismo entregó tres maletas con 4.000 millones de pesos en efectivo, con destino a Nami y Calle, buscó un principio de oportunidad ante la Fiscalía dentro del cual se comprometió a detallar las diferentes aristas de la operación y los diversos implicados. Principio de oportunidad, sin embargo, que está en espera y para el cual el abogado defensor pidió acompañamiento de la Procuraduría. Por lo pronto, el exfuncionario indicó al semanario, que personalmente hizo entrega en un sótano de la capital, de 3.000 millones de pesos al mensajero enviado por el senador Nami, que posteriormente añadido se trataba de la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, y 1.000 millones a representante Calle en su domicilio, para lo cual viajó a mortería. No detalló ni el otro monto, ni el nombre de los demás congresistas, lo que aparentemente dejó para su declaración formal ante la justicia. Según la revista, Pinilla hablaba adicionalmente ante el ente acusador de los ministros del Interior Luis Fernando Velasco, de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y de Minas Andrés Camacho. Todos los puestos, según agregó el exfuncionario, bajo el compromiso adquirido de garantizar los recursos monetarios para las elecciones regionales del pasado octubre y la votación favorable en el Congreso a los proyectos de ley del gobierno PET. Recursos, por su parte, que habría obtenido en un 2x3 de los beneficiarios de los contratos de los carretajes para la guajira que tanto escándalo han causado en el país y de los que, por lo visto, solo se conoce la punta del iceberg. En tanto, Nami y Calle negaron los señalamientos y ratificaron que asistirán a las diligencias a que sean citados por las instancias judiciales. Ya la Corte Suprema de Justicia, como los organismos de control disciplinario, abocaron el tema, con lo cual el expediente tendrá variables adicionales a las de la Fiscalía. En términos estrictamente jurídicos, en todo caso, el ente acusador revisará si las pruebas ameritan el principio de oportunidad y los pasos a seguir, sobre lo cual es obvio que el país esté expectante y con los ojos puestos en las decisiones de la entidad, luego de conocerse públicamente las impactantes declaraciones de Pinilla, que podrían tener una pronta resolución dentro del radicado en la Fiscalía Anticorrupción correspondiente y en donde el exfuncionario ofreció una matriz de colaboración, aunque no ha asistido a dos citaciones. Se espera que este 8 de mayo lo haga para dar inicio al proceso, una vez garantizada su seguridad. Por el momento, el presidente Gustavo Petro apartó de su cargo a Ortiz y lo mismo hizo con el secretario de Transparencia adscrito a la Casa de Nariño, Andrés Iarraga, quien también resultó involucrado en el entramado, pero esta vez por cuenta de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y también investigado, que dio a conocer un chat que podría hacer alusión a los sospechosos contratos de los carotanques. Al mismo tiempo, Petro ordenó una mesa técnica sobre temas de corrupción. Lo anterior se suma a otros expedientes que se han venido moviendo en estas semanas. Uno de ellos es el caso de Nicolás Petro sobre el cual la Fiscalía dijo hace unos días que pedirá medidas de aseguramiento intramural. Y el otro, la apertura e investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia a 20 congresistas del Pacto Histórico en torno a presuntas inconsistencias en los gastos proselitistas en 2022, dentro del mismo caso que tiene bajo la lupa a la propia campaña presidencial. Así las cosas, el próximo miércoles se sabrán las implicaciones judiciales de la noticia que sacudió esta semana al país. Mientras tanto, es evidente que en todo lo que rodea la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, mientras Colombia está al borde de racionamientos de agua y luz por cuenta del fenómeno del niño, y ya se acusa la proximidad de la niña, se expande de modo e inclemente no el llamado virus de la vida, sino el virus de la corrupción que dice que se iba a desterrar.